En el video del día de hoy estaremos jugando nuevamente Fall Guys, sí, en el 2024, pero lo han actualizado. En esta ocasión tendremos nuevos mapas creados por la gran comunidad, nuevas mecánicas para que te carreen literalmente en la espalda y logro ganar una corona después de tanto tiempo. Todo esto y más en el capítulo del día de hoy. Antes que nada quería ver aquí la tienda... ¿Qué es esto? Tarántulas. Ay, pero es de la nueva moneda. Creo que no voy a tener dinero para nada de esto, ¿verdad? O sea, es que... Mira, tengo 187 mil de las otras monedas de las antiguas, pero ya no funcionan, ya no sirve. Es como que se devaluó la moneda, no lo sé. Ah, esos son los que sí puedo comprar. ¿Qué es esto? Uf, creo que nada más me gustó este, el cono. Y aquí mira también, o sea, no me alcanza para nada. Soy pobre en este juego. Mira, el único que tengo es la paloma. Tenemos aquí el pase de batalla. Vamos a ver qué le están ofreciendo. ¡Ey, un mapache! Este me gusta. Caballo o... Actual de las montañas. Picardo. Caballo o... Actual de las montañas. A ver, de aquí ya no tengo mucho. ¿O sí me han regalado cosas? No. ¡Ey, esta no la tenía, eh! Me han regalado este, amigos. Este sí me lo compré, amigos, porque me gusta Cuphead. Este está muy bueno. Creo que no lo tenía, ¿o sí? Bien, amigos, nos vamos a llevar el marciano. Creo que tiene buen estilo. Pues yo creo que me voy a llevar este. Creo que se adapta muy bien al skin que traigo. Vale, perfecto. Vale, vamos a ir a un modo fácil. No sé si aquí me metan con algún compañero. Estaría bien. Porque creo que ahora se puede cargar a tu amigo. ¿Qué es esto? Este nunca lo había jugado, eh. Es de un usuario. ¡Uh, qué! Pedir ayuda. ¿Cómo que pedir ayuda? ¡Ayúdenme! 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 ¡Cárguenme! ¡Cárguenme, por favor! ¿Y esto se va cayendo? Ah, con este. ¡Sí! Lo cargué, gente. Yo te ayudo, vente. Oye, está cool. Mira, ese sí se quedó ahí con él para siempre. El único. Y hoy se metió ahí. Oye, me gusta mi skin, eh. Está bastante épica. Y con los nuevos mapas, eso sí ya refresca un poquito más. Es que el juego está bien, pero tardaron demasiado en actualizarlo. Pero demasiado, eh. Vale, vámonos por acá. ¡Ah! Bien. ¡Ah! Me choqué. Increíble, gente. Mira, mira, mira. Este sí se lo está llevando. Está cabezón. ¿Pero qué pasa si los dos quedan al final? Bueno, este mapita me gustó, eh. Está bien. Vamos a darle su primer like. Quiero ver, quiero ver, amigos. ¿Qué pasa? ¡No! Se callaron los dos inútiles. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Bien, pues ya exploramos estos que son como que más de chill. Ahora vamos a ir por uno eliminatoria. O mira, solitarios primero. Nos sacamos estos tres. Y después vamos con la competición magistral. Bien, amigos. Ya estamos aquí en esta carrerita. Creo que esta sí la he jugado, pero muy pocas veces. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de llegar entre los primeros. Así es que ojalá que nos vaya bastante bien. A ver, ¿esto qué era? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Vale, vale, vale. Nos caímos. Pensé que nos iba a elevar. ¡Oh! Esto va así. ¡Uh! 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 ¡Epicardo, amigos! Bien, bien. ¡Oh! Cuidado con eso. Sí, sí, ya me acordaba que eso te aventaba, eh. ¡Bien! Vamos en primero. ¡Oh! Con cuidadito. ¡Ah! ¡No! ¡Ese sándwich! No me lo puedo creer, amigos. Ese asqueroso sándwich. ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale, vale. No me lo puedo creer, amigos. Ese asqueroso sándwich me quitó del camino. ¡No! Pensé que iba a abrir esta. ¡No! Ábrela. Vale, bien. Ok, ok, ok. Sigamos. Continuamos, amigos. Cuidadito. Cuidadito por acá. Ahora sí te electrocutan. Bueno, más o menos, eh. ¡Oh! Buenísima. ¡Oh! Y aquí hay que tener muchísimo, muchísima suerte con esto. ¡Ay! ¡Vamos, llévame! ¡Llévame hasta el final! ¡Ay! ¡Sí, llegué! ¡Sí, nena! ¡Uf! Oye, para jugar después de mucho tiempo, creo que no he perdido el toque. Bien, amigos. ¡Nueva! ¿Y esto aquí qué tenemos que hacer? Pulsa los botones iluminados para obtener puntos. Ah, vale, 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 vale. A ver, ¿somos de un equipo, acaso? ¡Uf! No lo sé. Este va a ir por acá, si es que yo me voy a bajar. Bueno, no hizo nada, eh. ¿Estos botones? ¿Estos botones son? No sé si lo estoy haciendo bien. Estos botones. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que son los iluminados! Creo que hay uno arriba. ¡Ah! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Me lo ganaron! No me lo puedo creer, nada más tengo un punto. Es que aquí soy pésimo. ¡No! ¡Se me va a ir! ¡No! ¡Ahí hay otro! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah! Estas cosas se mueven. Vale. ¡Tenemos dos! ¡Dios, Dios! Esto es demasiado complicado, amigo. ¡Oh! ¡Uy! Vale, vale, vale. Nos faltan. ¡Oh! 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 Tienes que tener la suerte de tu lado. Pero me gustó porque es un nuevo jueguito, ¿eh? ¿Qué es esto? Mantente bajo el foco en movimiento para ganar puntos. ¡Ah! Hay que estar abajo del foquito. Ok. Perfecto. Vale, ahí está el foco. Hay que ir para allá. A ver, a ver, a ver. ¡Fuuu! ¡No! Se fue para allá el foco. ¿Esto que nos impulsa? Vale, 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 vale. Tenemos, tenemos puntos, chicos. Tenemos puntos. ¿Bien? ¡No! ¿Por qué se va para allá? ¿Vale? Bien, 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 bien. Ok, ok. Vamos. ¿Qué es eso? ¿What? Vale, bien, 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 bien. Hay que tener aquí cuidado, chicos. A ver, quiero... Quiero que alguien me lleve. La verdad que estaría épico. ¡Vamos, súbanse! ¡Oh! ¡Oh! ¡Clasifiqué! Genial. No sé ni cómo pasó eso. ¡El salchichón, amigos! Mi rival ultra secreto. Mantente sobre el hielo para evitar el fango que hay debajo. Ok. Oye, la primera partida que jugamos y llegamos a la final, ¿eh? No está nada mal. Y ahorita voy a perder todos, van a ver. ¿Y esto cómo es? ¡Uy! Se va rompiendo así. ¡Oh! ¡Déjame! ¡Me agarró ese asqueroso! Dios, esta cosa no me gusta. Prefiero correr. ¡Sí! ¡Nemos quedan dos capas! ¿Vamos a romper estas? ¡Órale! ¡Sí! ¡Ah! ¡No, ese no era! Tenía que agarrar al otro. ¡No! ¡Tengo que pasar por allá! ¡Ah! ¡Oh! ¡No sé cómo pasé! ¡No! ¡Tengo que pasar por acá! ¡Ah! ¡No, por favor! ¡Vete! ¡Aléjate de aquí, por favor, amigo! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 ¡Gané! ¡Gané! ¡No me lo puedo creer, amigo! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Tengo el toque gamer! ¡No me lo puedo creer! ¡Aún soy digno! ¡Todavía soy digno! Vale, a ver cuánto subimos aquí de nivel. ¿Qué es esto? Nueva recompensa. Sol, estrellas, estampado. ¿Lo equipamos? ¡Sí, lo equipamos! A ver, no está tan mal, ¿eh? Vale, vamos a jugar con dúos. A ver si tenemos a un compañero que nos eche la manita. Porque ni novia ni amigos tengo. ¡Solo, solín, solito! Nueva partida. Aquí está nuestro amigo. ¡Ay, se fue! ¡Se fue, mi amigo! ¿What? Esa es nueva, ¿eh? Esta nunca la había visto. Ok, vale, 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 vale. No sé nada dónde tengo que ir, amigos. Pero yo voy a seguir a toda la manada. ¡Oh, es solamente la aventarse! Bueno, más o menos. Vale, vale, genial. Llegamos. ¡Uh, me dio un impulso ahí! ¡Oh, sí tengo un impulso! ¡Otro impulso! ¡No! Vale, genial. No sé en qué puesto voy. Pero creo que voy... Oye, mi compañero, ¿dónde se ha metido? ¡Fui! ¿Pasamos? Vale, siete puntos, amigos. Eliminado. ¡No, amigo! ¡No me lo puedo creer! Ya estoy aquí de vuelta. A ver si mi compañero me ayuda. O que pasemos los dos. ¡Oh, tengo gestos! A ver. No puedo pedirle ayuda. Bueno, bueno, bueno. Mi compañero creo que sí sabe, ¿eh? Bueno, no. Creo que no mucho. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que pasar, amigos. Abra la puerta. Abra la puerta. Genial. ¡Uh! ¡Uy! ¡Pasé, pasé, pasé! ¡Abran, abran, abran! ¿A poco se puede ver? Vale, aquí, 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 aquí. Genial. ¡Abran, abran, abran! ¡Bien! Creo que vamos genial, ¿eh? ¡Oh, empújame! ¡Sí! Bueno, no. Vale, perfecto. Llegamos, llegamos, amigos. Ahora sí, ¿verdad? Vale, vale. Mi compañero llegó. Al menos. ¿Qué? ¡No! ¡Me salí! ¡No! Vamos a cambiar a escuadrones, amigos. A ver si con cuatro logramos pasar bien. Ya estamos aquí en equipos. Y hay que apretar los botones. ¡Oh, me lo ganó! ¡Me lo ganó el asqueroso! ¡Oh, hay uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¿Qué está ocurriendo aquí, chicos? ¡Oh, déjenme entrar! ¡Déjame entrar, asqueroso! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡No! Vale, vale. Aquí, 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 aquí. Aquí me quedo. ¡No! ¡Pero, pero yo estaba ahí! No me lo puedo... ¡Ay, hay uno! No puede ser. ¿Qué está pasando aquí, amigos? ¿Qué está pasando? No estoy apretando ninguno. Creo que mis compañeros lo están logrando, ¿eh? Ah, mira, aquí hay uno. Ah, a ver. Aquí, aquí, aquí. No me lo puedo creer, amigos. Caigo cuando ya no debo de caer. ¡Vamos! ¡Sube! ¡Ah! ¡No! Uno solamente. ¡Ay, ay, ay! No tengo la ventaja. ¡No! ¡Pero ese de dónde llegó! Este, este, este es mío. ¡Sí! ¡Bien, amigos! ¡Tenemos uno! ¡No! ¡No clasificamos! No puedo decir. Ahora sí, amigos. Nos vamos a la competición eliminatoria. Uno versus uno. Carreras magistrales. Va a ser una carrera simple, pero este mapa jamás lo he jugado en mi vida. Así es que vamos a ver si tenemos la suerte. ¿Y eso cómo llegó hasta allá? ¿Sí lo vieron? Voy a pasar por aquí, ¿eh? Que creo que va a ser muchísimo mejor. ¿Cómo llegó? Voy a seguirlo a este. Él creo que sabe lo que hace. Vale. ¡Fua! Pero no hay que presionar los mismos. Vale, 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 vale. Perfecto. Bien. Bien. Oye, ¿y segundo lugar? ¡Nada mal! ¡Buenísima carrera! Me ha gustado esta... Este mapita. Bien, amigos. Pasamos. Este mapita. Ya son nuevos. Y eso está bastante genial. Es que desde un inicio tenían que... Vale, desde un inicio no, pero... Después de tres meses, pues aviento nuevos mapas, ¿no? Estaría bueno. Y también si son de la comunidad, pues ya tienen muchísima más, este... Más variedad de mapas. Pero no. ¿Quién sabe por qué se tardaron demasiado? Vale. Hay que esquivar esto y luego sale por ahí una bola de nieve. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cocodrilo, ven! ¡Ay, no! ¡Se está cayendo todo! ¡Oh! ¡Ya me había subido! ¡Me había subido, cocodrilo! ¡Sí! ¡Ayúdame, cocodrilo! ¡No! ¡Férate, cocodrilo! ¡Ah! ¡Nos caímos los dos! ¡Vamos, cocodrilo! ¡No, cocodrilo! ¿Qué te pasa, cocodrilo? ¡Eh! ¡Pasamos! ¡Genial! Me ayudó el cocodrilo, man. A ver, el cocodrilo pasó, ¿no? ¡No! ¡Pero, pero! ¿No pasó el cocodrilo? ¿Por qué? ¡Por qué! Ok, vamos a ver. ¿Qué tal está este después de años de no verlo ni jugarlo? ¡Fam! ¡Págetelas! Gatito. Aquí hay que tener mucha... ¡Uy! Mucha visión hacia el futuro. Ya no agarra a nadie, ¿eh? Creo que ya todos se comportan muy bien. Y creo que el lag ya está... Ya mejoró mucho. Antes sí veía que a cada rato se caían, pero no. No era así. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Uy, Dios! Se cayeron todos ahí. ¿El alien se murió? ¡Oh! ¿El alien sobrevivió? Dice así que no me lo esperaba. ¡Es una carrera final! Ok, vamos a ver si lo podemos hacer, amigos. Es que las carreras ya tienes que tener bien estipulado por dónde. Tienes que pasar. ¿Cuándo? ¿A qué hora se va a usar el impulso? ¡Ay, no! O sea, aquí yo me pierdo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Me voy por la izquierda? Creo que sí lo mejor, ¿eh? Vamos a irnos por la izquierda, amigos. ¿Vale? ¡No! ¡No! ¿Cómo no se va a abrir? ¿Vale? ¿What? ¡Ah! ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? Derecho, derecho, derecho. ¿Bien? ¡Bien! Bien, vale, vale, vale. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, amigos? ¿Esto qué es? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No tenía la oportunidad, amigos! ¡Estuvimos tan cerca! ¿Y tropezamos al final? No, al final no supe para dónde, cómo era. Era un charquito, tenía que nadar. ¿Qué pasaba ahí? No sé, amigos. No sé qué pasaba. Pero, bueno, no estuvieron nada mal estos nuevos mapas de Fall Guys con su nueva dinámica de cargar a alguien. También eso estuvo bastante épico. Los nuevos mapas. Creo que ya están mejor optimizados que antes. Entonces, eso está bastante genial, amigos. Me gustó regresar nuevamente aquí a Fall Guys jugando en el 2024. Pero, bueno, chicos, vamos a dejar por aquí el videito del día de hoy. La verdad que espero que te haya gustado. Si es así, déjate un poderosísimo like. Si quieres que lo siga jugando, comenta. Suscríbete y nos vemos en la próxima. Bye, bye, nenes.